Ahí llegamos a la agotación, ¿ves? Ahora sube más gente, baja otra gente y seguimos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo lo tomaste nunca? ¡Bravo, té! ¿Te gusta el tren, mi amor? ¿Eh? Esto un poquito. ¿Cuánto? ¿Un poquito así chiquito o un poquito así grande? Un poquito grande. ¿Te está picando en los carteles a ver en qué estación estamos? Y ahora todos en el tren. ¿Qué? Ahora empezamos. Ahora vamos a la rancar. Vamos a la bocina, ahí está bien, para rancar y nos vamos. ¡Hola, rubio! Se despertó hoy. ¡Tompadour! Se despertó hoy. Se despertó hoy. Se ontó todas las horas de las已經. Se despertó hoy. Se despertó hoy. Chico 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 chico. Salve, muy bien. Gracias.